Esperemos trabajar bien, igual esta semana tuvimos hartos días para trabajar, nos quedan hartos días todavía, así que esperemos ir con todo a Temuco y con lo que resta. Bueno, vamos a ir, uno siempre va partido a partido, ahora nos preocupamos de Temuco y para lo que siga, ojalá tenerse los tres puntos y de ahí vamos a tener un envío anímico que nos va a hacer llegar mejor al partido que nos toca acá en casa. Por ahí el profe nos ha recalcado que quiere un poco más el juego construido, así que esperemos trabajar bien eso y llevarlo a cabo el día del partido que es lo importante.